A alrededor de 3.500 agentes de la Policía Nacional trabajan en el denominado Plan Aguinaldo desde tempranas horas de este lunes, donde se pretende brindar seguridad a los trabajadores del Estado que retirarán en las diversas instituciones bancarias el pago del treceavo mes. Estamos dispuestas a la Policía Nacional a dar resguardo a toda la población y a todas las distintas instituciones del gobierno que van a recibir el Aguinaldo el día de hoy para darle seguridad a toda la ciudadanía. La acción será resguardar los parques, plan parada, plan mercado, con los señores cambistas igual, que todo el pueblo nicaragüense se sienta resguardado por nosotros. De acuerdo al comisionado mayor Tomás Velázquez, jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, en la capital tienen 45 zonas altamente vigiladas para actuar de forma eficaz ante robos con intimidación o cualquier tipo de delito suscitado. Nosotros vamos a estar desplazados prácticamente en todo Nicaragua, pero la responsabilidad que nos conlleva a nosotros desde esta jefatura que tenemos en Managua, nosotros tenemos un total de 49 zonas en Managua y estamos cubriendo 45 zonas de Managua totalmente, solamente nos quedan unas dos o cuatro zonas que no entran por una cuestión de topografía más de todo, pero las 49 o cuadrantes de vigilancia y patrullaje que también se le denomina así, están cubriéndose todo, al menos hay dos patrullas o una patrulla por cada una de las zonas de patrullaje y que cada zona o cada cuadrante no es mayor de 5 kilómetros cuadrados. Los uniformados estarán resguardando el orden las 24 horas del día, en este sentido indicaron que la asistencia a hechos delictivos estará dada por la beligerancia e inmediatez. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.